Yo en primer lugar quiero agradecer a Carmen Martín su amabilísima presentación. Quiero agradecer también, por supuesto, a la Consejería de Educación por organizar este tipo de jornadas que invitan a la reflexión sobre una cuestión que parece que cada vez va a tener mayor visibilidad, mayor presencia en nuestra sociedad. También quiero decir que para mí es un placer compartir mesa con Gema Martín Muñoz y en última instancia quiero agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes la amabilidad que tendrán, espero, por lo menos, al escucharme. Yo voy a hacer una reflexión sobre dos cuestiones que creo que no pueden ir de ninguna de las maneras separadas, pese a que haya una abundantísima bibliografía en la que solamente se habla de interculturalidad. Yo creo que en los conceptos de interculturalidad y feminismo es muy difícil que se puedan separar. Es decir, es muy difícil que se pueda separar el concepto de interculturalidad y el concepto de mujeres. Y para mí es muy difícil también, desde el punto de vista político y desde el punto de vista teórico, separar los conceptos de mujeres y de feminismo. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué hoy se habla tanto de multiculturalidad, de multiculturalismo o de interculturalidad? Yo creo que hay razones que son razones fundamentales y es que estamos viviendo un momento histórico muy especial, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y es un momento histórico especial, claro, decir que es un momento histórico especial, como ustedes saben, no es decir nada nuevo. Todos los historiadores a lo largo de los siglos siempre estiman que el momento histórico en el que están viviendo es el más especial de todos ellos y es el que está más sometido a cambios profundísimos. Sin embargo, yo creo que hay motivos objetivos para decir que estamos viviendo un momento histórico especial, con cambios que son muy profundos, con cambios que tienen además una grandísima rapidez. Y yo creo que no nos equivocamos si sostenemos que se está gestando un mundo nuevo y que vivimos en estos momentos una época de desorden internacional, de desorden geopolítico, no sé si se podrá decir, no sé si esto es correcto decirlo de esta manera, un momento de desorden del capitalismo, un malísimo desorden de los peores y desde luego un momento de desorden patriarcal. Y lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo un momento histórico en el que están en un proceso de profunda descomposición muchas de las reglas y de las normas por las que nos hemos regido y están construyéndose normas y están construyéndose valores nuevos. Tenemos el privilegio de vivir ese momento de transición y al mismo tiempo que tenemos ese privilegio también estamos viendo que en este momento de transición están apareciendo algunos fenómenos que son realmente trágicos y que son yo creo que dramáticos. Uno de ellos es la feminización de la pobreza, otro de ellos es por ejemplo el recorte sistemático de derechos, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, no solamente en lo que se conceptualiza como el mundo del desarrollo sino también en el primer mundo. Y en lo que nos corresponde específicamente yo creo que es necesario hacer una reflexión muy profunda sobre multiculturalismo, multiculturalidad e interculturalidad porque la realidad del asunto es que existen choques culturales. Qué duda cabe que a estas alturas ustedes sabrán que yo no comparto la tesis de Huntington que aparece tan claramente formulada en su famoso libro, en el choque de civilizaciones creo que se llama y eso lo vamos a ver ahora, como les decía hay choques culturales y muchos y muchas de ustedes que trabajan en las aulas lo saben muy bien. Yo en estos momentos estoy investigando en algunos institutos a las afueras de Madrid y ya sé muy bien qué significan y cuáles son los problemas de estos choques culturales. No solamente hay choques culturales en las aulas sino que decía Fernando Calderón en una investigación que hizo para Naciones Unidas que el 70% de los conflictos que han ocurrido en los últimos años en el planeta tienen un carácter cultural. Hablar de la guerra de Bosnia en Centro Europa, hablar de otra cosa que no es un conflicto de estas características sino muchísimo más civilizado como es el del Quebec en Canadá, hablar de los pueblos indígenas en América Latina, hablar por ejemplo del fundamentalismo hinduista, del ala derecha digamos del hinduismo y sobre todo de una realidad que la tenemos delante de nuestros ojos y que tenemos que afrontarla yo creo que de la mejor manera posible y es que a nuestro país han llegado cuatro millones de personas que han venido de fuera, que han venido buscando un mundo mejor y que han venido con códigos culturales que son distintos a los que tenemos. Con esto lo que quiero decir es que para poder entender de una forma correcta todo el debate acerca del multiculturalismo y de la interculturalidad no se puede tener solamente en consideración la variable cultura, hay que tener en consideración otras variables como por ejemplo la variable nación o la variable religión que muchas veces las distinguimos positivamente pero muchas veces por supuesto van extraordinariamente vinculadas. Sin embargo yo la reflexión que voy a hacer sobre este tema la voy a hacer desde una perspectiva feminista y feminista y yo voy a eso porque es a lo que me dedico y es mi línea de investigación de los últimos 20 años. Bueno, 20 alguno creo. Miren, algunos de estos choques culturales que tienen la apariencia de ser culturales en realidad no lo son, en realidad son choques patriarcales, son cuestiones de género que están profundamente enmascaradas enmascaradas en cuestiones relacionadas con la tradición. Y yo quería decir también como punto de partida que como se dijo también fue uno de los elementos quizá más recurrentes de la ilustración, la cultura, perdón, la tradición y la religión son fuentes inagotables de desigualdad. Y desde este punto de vista para la teoría y para el pensamiento feminista hacer un análisis de las tradiciones es un elemento crucial para poder entender esta situación. Pero esta situación yo solamente les quería hacer en tres minutos que ya sé que tiene que ser a la fuerza muy superficial, les quería hacer un poco un contexto, yo sé que esto lo va a hacer mucho mejor Gemma Martín por supuesto, pero también quería hablar de otro elemento que es importante y es que estamos viviendo entre dos amenazas. Una de las amenazas es la globalización, no porque la globalización tuviese que ser forzosamente una amenaza, si la globalización la entendemos en clave de cosmopolitismo, tal y como lo explicaba Kant o lo entendemos en clave de internacionalismo, entonces como lo explicó la izquierda y como es el feminismo, tal y como sostiene María Balcárcez, entonces la globalización sería un proceso extraordinariamente positivo y ya les habrá explicado Monse Bois la estrechísima relación que hay por supuesto entre tecnologías informacionales y globalización. El problema es que la globalización hoy tiene un rostro marcadamente neoliberal y desde ese punto de vista para la práctica totalidad de las mujeres y para casi todo el planeta el neoliberalismo o la globalización neoliberal es una amenaza muy seria que está empobreciendo a sectores muy significativos del planeta y no solamente del planeta, cuando hablamos del planeta a veces parece que nos referimos al tercer mundo sino también de Europa. Fíjense ustedes que en el reciente informe que ha sacado el OEU de mujeres dice que desde hace ocho años se puede detectar en Europa una tendencia a la feminización de la pobreza y dicen que esta tendencia es reciente, no parece que se vaya a parar a no ser que se apliquen medidas económicas y medidas políticas que estén orientadas a intervenir en esta tendencia que parece que es creciente. Pero si esta es una de las amenazas también hay otra y la otra amenaza es una emergencia de comunitarismos que en muchos casos adquieren tintes que son claramente fundamentalistas. De esto también podemos hablar si es que nos da tiempo, podemos hablar quizá un poco después o podemos hablar en el debate. En todo caso yo creo que si tuviésemos que contextualizar muy bien cómo vivimos las mujeres en este momento histórico, yo diría que las mujeres estamos sometidas a esta globalización neoliberal y a unos comunitarismos o multiculturalismos que en muchos casos se muestran como radicales, que se muestran como indiscriminados. Pero fíjense ustedes que las feministas tenemos una dificultad enorme a la hora de evaluar y de enjuiciar críticamente a comunidades culturales que viven en nuestro entorno. Y estoy refiriéndome por supuesto pues a sectores y a colectivos de inmigrantes que al mismo tiempo hay que decir que los colectivos de inmigrantes son muy distintos unos y otros y han venido con códigos que se pueden por supuesto ver la enorme diferencia que hay entre unos colectivos y otros. Pero yo les decía la dificultad que entraña para las mujeres feministas, para quienes trabajamos en esta línea de investigación, hacer un análisis crítico de estos colectivos de inmigrantes o hacer un análisis o una evaluación crítica de otras comunidades culturales. Y les voy a decir por qué. En primer lugar porque tal y como sostiene Sophie de SIS y a mí me gusta muchísimo el análisis que ella hace en Occidente y los otros, en Occidente, en esto que se llama el primer mundo, hemos sido socializadas y socializados en una ideología de la superioridad. Y esta socialización en una ideología de la superioridad, pues lo cierto es que la mayor parte de la población, la mayor parte de la gente no tiene conciencia de esa ideología de la superioridad. Nos vivimos como la cultura y entendemos que las culturas son las otras, sin entender que nosotros y nosotras formamos parte de una cultura entre otras culturas. Y que si tenemos que enjuiciar críticamente a otras culturas tenemos que hacer la misma operación con la nuestra. Bueno, pues lo cierto es que esta ideología de la superioridad de la que habla Sophie de SIS, no solamente Sophie de SIS, creo recordar textos en los que también ha hablado Germán Martín Muñoz. A mí me gusta muchísimo, particularmente, el análisis que a este respecto hace Juan Boiti solo. Esta ideología de la superioridad que ha generado Occidente, pues ha construido a el otro como inferior. El asunto es que además esos otros constituyen lo que Sascha Asasen denomina nuevas clases de servidumbre. Esos otros vienen a nuestros países y vienen a realizar esos trabajos que nosotros y nosotras no queremos hacer por las condiciones de desarrollo a las que hemos accedido, por el tipo de distribución económica y de otros tipos que hay en el planeta. Sin embargo, yo creo que nosotras, las mujeres, como históricamente, tal y como sostiene Simone de Beauvoir, hemos sido tematizadas y conceptualizadas a lo largo de la historia por los varones como la otra, como las otras, yo creo que nos encontramos en una posición privilegiada para entender a esos otros y a esas otras que viven entre nosotros y entre nosotras. Miren, es muy difícil, muy difícil, muy difícil, eso es por una parte, ¿no? Pero por otra parte, yo lo que quisiera poner de manifiesto es que una parte de esos otros, me estoy refiriendo a los varones, tienen prácticas sociales en muchas ocasiones, y digo los otros de las otras culturas, pero digo los otros también de nuestra cultura, tienen prácticas sociales que son lesivas para las mujeres. Me estoy refiriendo a muchas cosas, me estoy refiriendo, por ejemplo, y os voy a poner varios ejemplos, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a la ley de usos y costumbres que tienen muchos pueblos indígenas en América Latina, que hace que tengan un tipo de organización social que después adquiere una presencia institucional y que llegan a esa presencia institucional municipal pudiendo votar solamente los varones y subsumiendo el voto de las mujeres a los varones. Me estoy refiriendo también al pañuelo, me estoy refiriendo al velo, me estoy refiriendo al burka, me estoy refiriendo a la mutilación genital femenina, dos millones de mujeres cada año padecen esta agresión. Estoy hablando de tantas mujeres que no tienen, desde un punto de vista legal, la posibilidad de tener acceso a la propiedad, en un mundo en el que, como ustedes saben, que se gestó en la ilustración, lástima que solamente cristalizó el liberalismo de toda la ilustración, pero que, como decían, el derecho de propiedad lo conceptualizó históricamente el liberalismo como un derecho natural. Fíjense ustedes que estas son las dos posiciones entre las que nos encontramos las mujeres feministas. Por una parte nos encontramos con que tenemos plena conciencia de esto que se tematiza como ednocentrismo, de esta ideología de la superioridad que hemos interiorizado sin apenas darnos cuenta y que constituye una metaideología de la que no tenemos conciencia y, por otra parte, cómo podemos hacer una crítica a esas personas de esos colectivos de inmigrantes, en este caso, que constituyen esas nuevas clases de servidumbre, que viven en esas casas inhabitables que hemos habilitado para ellos, estos colectivos de inmigrantes que, por cierto, cada año ingresan más al Estado de lo que reciben, pero que inmediatamente, muy pronto, vemos cómo estos colectivos de inmigrantes, muchos de ellos, tienen acceso al espacio público, mientras que las mujeres viven en esas casas inhabitables y muchas de ellas apenas salen de esas casas. Yo lo que les quiero decir es que cómo se puede producir un punto de vista crítico con prácticas culturales que las feministas evaluamos que son inaceptables en medio de una xenofobia tan marcada como la que existe en nuestro contexto. Esa es la dificultad que entraña para lo que se llaman los estudios de género y para la teoría feminista, esta es la gran dificultad que tenemos. Sin embargo, hay una cosa que sí es necesario decir y es la siguiente. Todas las sociedades, todas, hasta incluso aquellas sociedades que están más aisladas son sociedades multiculturales. Y pese a que a mucha gente pueda no gustarle este hecho, este hecho probablemente es inevitable y además de inevitable, a mí me parece que es un hecho muy positivo. Digo que todas las sociedades son multiculturales y que a través de esta distribución del mundo entre ricos y pobres, por cierto, una frontera que cada vez se está profundizando más y con las tecnologías informacionales, con internet a la cabeza también, que las sociedades van a seguir siendo multiculturales no cabe ninguna duda. Y lo cierto es que en todas las comunidades o en todos los países, en todas las sociedades, ya conviven gentes que tienen códigos culturales que son distintos. Y aquí se plantea un problema y el problema que se plantea es cómo se puede gestionar políticamente y cómo se puede gestar un punto de vista ético acerca de estas diferencias culturales. Yo quiero decirles que frente a estas sociedades multiculturales, cuatro millones de personas que vienen de otras partes del planeta buscando un mundo mejor no es una cifra nada irrelevante, desde luego, y no es una cifra nada irrelevante y vivimos con ellos y vivimos con ellas y compartimos muchísimos espacios, compartimos el metro, compartimos muchas veces la casa, compartimos las auras, compartimos los barrios. Bueno, pues frente a esta sociedad multicultural encontramos tres posiciones teóricas. Como ustedes saben muy bien, las posiciones teóricas siempre acaban siendo posiciones políticas, hasta aquellas que tienen la pretensión de ser más neutras. Yo creo que cuanto más neutras son, más explícitamente políticas aparecen. En primer lugar, yo quisiera hablar de una posición, todo esto va a ser muy breve, yo tengo 40 minutos para hablar y les prometo que lo voy a respetar. La primera posición es esa de las que yo hablaba antes, que es la de Huntington, que escribió un libro que se llama El choque de civilizaciones, ¿verdad? De pronto parece que se me ha olvidado, creo que este es el título. Este libro está escrito por un oscuro profesor de una oscura universidad norteamericana, que escribió este libro cuando no era nadie, pero que cuando ganó las elecciones Bush, pues se convirtió en uno de los libros de cabecera que iluminó para nuestra desdicha, pues, o que fundamentó para nuestra desdicha la política exterior de los republicanos. Este libro, que yo les recomiendo que lo lean porque no tiene desperdicio, tiene una tesis y la tesis que tiene, que después, por supuesto, han revalidado otros teóricos, como, por ejemplo, Fukuyama. Ya Fukuyama lo da a entender en el fin de la historia, pero también lo da a entender, también lo explican otros textos. Este libro se ha convertido realmente en un manual conservador, de pensamiento conservador. Ahora no tenemos, en términos de distancia histórica, eso es muy difícil decir, estos libros forman parte de la bibliografía del pensamiento reaccionario, estos no. Dentro de muy poco tiempo ya aparecerán en los manuales de texto, en los manuales, espero, por lo menos. Igual que sabemos que, por ejemplo, Barck fue uno de los pensadores reaccionarios y conservadores del siglo XVIII, no sé yo, tampoco tengo muy claro, la verdad es que si Huntington puede aparecer en los manuales como un gran pensador, yo creo que no, pero en todo caso, en fin. Mantiene una tesis. La tesis que mantiene es una tesis que está estrechamente relacionada con el fin de los países del este y el fin de ese proyecto que fue el proyecto comunista. La tesis que tiene es la siguiente. La lucha de clases o la contradicción de clase ha dejado de ser la contradicción fundamental que articula la vida social moderna y a partir de ahora la contradicción fundamental que articulará la vida social serán los choques culturales. Desaparecerá la contradicción de clase que pasará a ocupar un lugar secundario y la contradicción cultural se considerará la contradicción fundamental. De forma tal que los conflictos fundamentales de nuestra época tendrán un carácter cultural y no solamente un carácter cultural, sino que tendrán un carácter inevitable. Esta es la tesis de fondo que mantiene el libro y esta tesis es posible porque ha ocurrido lo que el pensamiento conservador estima que es el fin de la historia, que es el fin de un proyecto progresista político, que es el fin de una alternativa política y de una alternativa ética al capitalismo. En este libro se sostiene que estamos viviendo un momento que él juzga que es dramático y el momento que él estima que es dramático es que estamos viviendo el fin de la supremacía occidental. Y esto no le parece que sea poco. Además estamos viviendo otra cosa que le parece que es peor, lo que él denomina la indigenización del mundo. Y yo siempre pienso que esto lo escribió cuando no había ocurrido fenómenos como el de Chávez o como el de Evo Morales. Me imagino que ahora estará escribiendo algún artículo y estará muchísimo más indignado. Este libro, desde luego, no es un libro teóricamente importante, pero sí es un libro políticamente importante, por decirlo de esta forma. Y es un libro que merece la pena saber, merece la pena leer, porque explica con muchísima claridad qué es lo que ha pasado en los últimos años en la política exterior y en la política internacional con Estados Unidos. Pero este libro, sobre todo, tiene un efecto que a mí me parece que es terrible o terrorífico, y es que la posición que se desprende de este análisis es lo que llamaríamos, teoriza de una forma muy profunda lo que entenderíamos por políticas asimilacionistas. En este libro se encuentra la inspiración de la invasión de Irak y de tantas otras posiciones políticas que ha mantenido Estados Unidos. Lo grave de esta tesis es que está fortaleciendo y que Aznar siguió aquí con una fidelidad, con la fidelidad del alumno que no acaba de entender, con la fidelidad iba a decir del converso, pero no, porque aquí no hubo conversión. Aquí lo que hubo fue una afinidad extraordinariamente fuerte, pero quizá se sumó a estas posiciones probablemente sin haber entendido muchas cosas. Pero lo que se desprende de este libro es que es imprescindible crear una frontera entre ellos y nosotros, entre ellos y ellas y nosotros y nosotras. Al mismo tiempo, en este libro, como en todo el pensamiento conservador, se oculta lo que está asociado a esos otros y a esas otras, que son elementos de dominio político y de dominio económico. No hay conflictos culturales, solo en términos generales, que no estén asociados a la explotación económica y al dominio político. Bueno, pues este libro es magnífico en la medida en que explica con muchísima claridad qué es el asimilacionismo y tenemos que conocerlo para saber que este no es el camino por el que tiene que ir nuestra sociedad. Después, en segundo lugar, frente a todo este asunto, que es la coexistencia o la convivencia de gentes que tienen códigos culturales distintos, frente a la coexistencia de comunidades culturales que tienen códigos distintos, hay otra posición que yo tampoco comparto, que es la posición multiculturalista. Si bien yo comparto por completo la tesis de Sheila Benjavey de que es necesario tener cierta actitud relativista frente a las otras culturas, las otras culturas no son como la nuestra. Para poder entenderlas tenemos que generar un tipo de mirada política y de mirada epistemológica abierta y receptiva a entender otras lógicas sociales y a entender otras prácticas culturales. El problema es que a mí me es muy difícil sumarme a la posición multiculturalista, sobre todo la más indiscriminada y la más radical, porque sostiene un concepto de cultura que me parece que es extraordinariamente peligroso. Dicho en otros términos, vamos a ver, no se puede, el marco multiculturalista no solamente, como yo les decía antes, no solamente se refiere a comunidades culturales, se refiere a otro tipo de comunidades, se refiere también a minorías. Las minorías en Estados Unidos, la minoría negra, la minoría latina, la minoría de gays y lesbianas y un sector del feminismo han establecido un matrimonio muy intenso, yo creo que cada vez más ser peor ha venido, por cierto, con el multiculturalismo, porque el multiculturalismo es una lógica política, una lógica intelectual, una lógica normativa, que no solamente tiene una propuesta y un punto de vista de gestión de las diferencias, sino sobre todas las cosas, lo que tiene son propuestas de distribución de recursos. Y cuando los recursos se han de distribuir, muchos colectivos se suman o se contextualizan dentro de esta lógica porque piensan que van a recibir una parte de los recursos. ¿Qué es lo que ocurre con estas comunidades, con estas minorías? Lo que ocurre es que tienen un concepto de cultura, que es un concepto que debemos de someter a crítica, es un concepto muy engañoso, bajo mi punto de vista, por supuesto, porque suele partir de una especie como de sacralización, una especie como de reificación de la cultura, sin mostrar las cosas que ocurren dentro de las culturas. En general suelen hablar de las culturas como si fuesen una especie de realidades hipercoherentes, como si fuesen totalidades sin fisuras, como si las culturas prácticamente preexistiesen a los individuos que habitan esas culturas. Yo a veces cuando oigo, por ejemplo, a Carot Rovira, o a veces cuando oigo a Arzaius, estoy viendo esa definición de cultura. Pero resulta que en las culturas pasan muchas cosas, también en la nuestra. Hay desigualdades económicas, hay desigualdades de género, hay desigualdades sexuales, hay muchas desigualdades. Una cultura no puede ser ni conceptualizada, ni tratada políticamente de una forma única. En las culturas viven individuos, y los individuos, como dice Chantal Mouf, viven posiciones de sujeto que son distintas. En una cultura no es lo mismo ser un hombre que una mujer, ni es lo mismo ser rico que ser pobre, ni es lo mismo estar, formar parte de las élites que formar parte de las bases. Voy a formularlo de otra manera, como lo haría en clave feminista. ¿Con quiénes tenemos que solidarizarnos las mujeres? ¿Con esas comunidades culturales empobrecidas, sometidas a procesos muy intensos de explotación en su conjunto? ¿O tenemos que solidarizarnos con las mujeres que están sometidas a mutilaciones genitales? ¿Es lo mismo en una cultura formar parte de élites que están esquilmando a sus pueblos que solidarizarse con las mujeres que están sufriendo procesos de explotación y de subordinación, no solamente a manos de esas élites económicas y políticas, sino al lado de los varones que están viviendo con ellas? Bueno, pues esa sería la objeción más importante que yo haría a la posición multiculturalista. Del multiculturalismo más radical se deriva un tipo de políticas, y las políticas que se derivan son políticas de segregación. Y las políticas de segregación no son buenas políticas. Y no son buenas políticas por dos razones. En primer lugar, por una razón de orden, digamos, sociológico. Las segregaciones provocan separaciones, provocan fronteras, provocan muros y provocan conflictos. Y por lo tanto, rompen la cohesión social, rompen la unidad social. Los conflictos no son buenos desde este punto de vista para las sociedades. Pero también por razones de principios. Y las razones de principios es que no se puede, no debemos, bajo mi punto de vista, no debemos pensar que todas las culturas tienen el mismo valor. Y esto lo quiero explicar, digamos, más pormenorizadamente, bueno, no muy pormenorizadamente, porque el tiempo es una amenaza, pero quiero explicarlo, la falta de tiempo, digo que es una amenaza, pero quiero explicarlo bien. Vamos a ver. Y creo que se me ha ido la idea. No, no se me ha ido. Lo que quiero decir es que no, si bien todas las culturas son respetables, no lo son todas las prácticas culturales que están dentro de las culturas. Ese es el asunto que a mí me parece que es fundamental desde una perspectiva feminista y no solo desde una perspectiva feminista. Si lo demásemos, que yo creo que hay que retomar algo del lenguaje y del aparato conceptual marxista, también en estos tiempos de globalización neoliberal, yo creo que mirar un poco a Marx es mucho mejor que otras miradas que se están haciendo, o las que se están volviendo, por cierto. Entonces también tendríamos que hacer o producir una mirada de clase dentro de las culturas. Una mirada de clase o como ustedes quieran llamarla. Lo que quiero decir es que una cosa es una cultura y otra cosa son los valores y las prácticas culturales que tienen lugar dentro de esa cultura. Y yo creo que las feministas estamos en una posición privilegiada, quizá probablemente somos quienes, la línea de investigación feminista probablemente es quien tiene mejor posición para hacer ese trabajo intelectual y ese trabajo político. Por una razón, porque esa operación la hemos hecho con nuestra propia cultura. Y porque la hemos hecho con nuestra propia cultura, yo creo que tenemos legitimidad para hacerlo con otras culturas. Cuando muchas veces se nos dice, es que esto se ha convertido en una especie como de tópico que a mí me resulta insoportable, de los medios de comunicación, y nos dice, es que las mujeres occidentales, quienes sois y quienes sois las feministas para decir a las mujeres del mundo en desarrollo, del tercer mundo, cómo tienen que ser, lo que tienen que pensar, lo que se tienen que poner y lo que se tienen que quitar, yo creo que hay que decir dos cosas. Lo primero es que tenemos la legitimidad de hacer con otras culturas lo que hemos hecho con la nuestra. Y en segundo lugar, nos ponemos en la posición de pedir a las mujeres de las otras culturas que hagan con nosotras lo que nosotras hacemos con ellas. Esto es lo que se llamaría la reciprocidad. Y la reciprocidad, como ustedes saben, y la simetría, una reciprocidad que sea simétrica, aunque es muy difícil, la simetría, la reciprocidad simétrica entre colectivos que no tienen la misma posición de poder, pero ese tiene que ser nuestro horizonte regulativo y nuestro horizonte normativo. Bueno, pues esto es lo que dice Fátima Mernisi, cuando desde Occidente le hablan del harén y le hacen una crítica, ella dice que también tenemos nuestro propio harén y habla de la talla 38. Pero no hace falta ni que hablemos de esa talla que es imposible, que es la talla 38. Por ejemplo, podemos pensar en un fenómeno que cada vez es más creciente y que está generando muchísimos millones de dólares y muchísimos millones de euros y que son todas las operaciones que se hacen sobre el cuerpo de las mujeres y que en España apenas está desarrollado en comparación con Estados Unidos donde muchas empresas de seguros, desde que las familias, se paga una mensualidad, se paga un seguro para que cuando sus hijas alcancen los 18 o los 20 años puedan ser sometidas a procesos de corrección de partes del foro. Ese es nuestro harén, también lo tenemos. También somos una cultura, también somos una cultura patriarcal, como lo son las demás. Pero esto también tenemos que decir otra cosa. Hay grados y hay prácticas culturales. Y no es una casualidad que en Occidente llevemos tres siglos de feminismo. No es ninguna casualidad a efectos de que hemos sometido a intensísimos procesos de reflexividad crítica muchas de esas prácticas culturales que son patriarcales. Para terminar, que creo que me faltan como cinco o seis minutos, hablaré de la tercera posición, que es la que yo comparto. Y la que yo comparto es esa posición que habla de la necesidad del diálogo transcultural. La necesidad del diálogo transcultural es la que desembocaría en políticas de integración. La necesidad del diálogo transcultural es aquella que sostiene que no hay culturas que sean puras. Que todas las culturas son mezclas y que ese hecho es el horizonte que estamos viviendo, el horizonte que vamos a vivir y que todas las culturas son culturas, como dice Anderson, son comunidades imaginadas. Todas las culturas se van reconstruyendo retrospectivamente. Bueno, pues en esta necesidad del diálogo transcultural, desde un punto de vista feminista, hay algo que tenemos que tener en consideración. Y lo que tenemos que tener en consideración son lo que Nancy Fraser denomina los subtextos de género que anidan debajo, muchas veces de una forma inasible e invisible, que anidan debajo de las comunidades culturales incluida la nuestra. Y es que existe una estructura transcultural de dominio masculino que atraviesa todas las culturas. Y este hecho es el que hace que el feminismo pueda ser teorizado, pueda ser conceptualizado, teórica y políticamente, como un fenómeno global, como diría Meliabalcarce, como un internacionalismo. Pero además es que esta posición de diálogo transcultural es muy importante en la medida en que desactiva la frontera entre nosotros y ellos, entre nosotras y ellas, y también entre nosotros y nosotras, entre ellos y ellas. La única posibilidad que tenemos es esto, por utilizar la terminología de Fernando Pesada, de la interpelación intercultural. Tenemos que interpelarnos interculturalmente y aceptar la interpelación que las mujeres de las otras culturas nos hacen a nosotras y nosotras debemos de interpelar interculturalmente a las mujeres de las otras culturas. No les voy a decir nada nuevo si les digo que es mucho más fácil ver a los otros que verse a sí mismo. Este es un principio. Es mucho más fácil detectar las prácticas culturales patriarcales de otras culturas que las nuestras. Pero la verdad es que tenemos el colmillo retorcido. Llevamos tres siglos en los cuales el pensamiento y la práctica política feminista no han hecho ninguna otra cosa que someter a crítica nuestras propias prácticas culturales. Aún así todo, algunas de ellas se nos pasan. Bienvenidas sean esas mujeres que nos dicen que tenemos prácticas culturales que son patriarcales. Claro que nosotros lo sabemos muy bien, por eso seguimos siendo feministas, por supuesto, pero cualquier ayuda siempre es imprescindible. Para eso tenemos que hacer una crítica extraordinariamente importante a esa fuente de desigualdad, de discriminación y de superstición que es la tradición y que es la religión. No será que nosotros no tenemos motivos para hacer críticas, por cierto, a la religión en unos momentos en los que el cristianismo se está convirtiendo en una ideología fortísimamente fundamentalista. Ahora, bien, ¿cuál es el límite de las otras culturas? Es decir, ¿cómo podemos discernir si una práctica cultural es cultural o es patriarcal? ¿Cómo podemos decir voy a hacer una crítica a esta cultura? Miren, a mí me gusta, les voy a decir tres elementos. En primer lugar, tal y como sostiene Celia Morós, las culturas que promueven la igualdad son preferibles a aquellas que cultivan en mayor medida la desigualdad. En segundo lugar, Nancy Fraser habla de un multiculturalismo crítico. El respeto a las otras culturas está bien, pero está bien siempre. Y cuando esas otras culturas respeten los derechos civiles, políticos, sociales de las mujeres. En tercer lugar, y aquí voy a citar a Alda Facio, las culturas, las prácticas culturales, sabemos si nos tenemos que deshacer de ellas o si las tenemos que conservar cuando vulneran los derechos humanos. Miren, el respeto a la tradición es uno de los trabajos teóricos y políticos que debemos de realizar de una forma más sistemática, porque la tradición siempre ayuda a la reacción. Y las mujeres lo sabemos muy bien. De hecho, tal y como sostiene Celia Morós, a las mujeres se nos ha hecho depositarias de la tradición y guardianas de no se sabe nunca qué esencias culturales. Voy a dejarlo aquí, le voy a pasar la palabra a Gemma Martín Muñoz y espero que en el debate yo pueda tener unos minutos para profundizar en mayor medida y la gusto de la análisis feminista después de haber hecho este marco. Muchísimas gracias por su atención.